Diferentes organizaciones sociales del Magdalena Medio cedieron cita a las afueras del Palacio de Justicia mostrando su apoyo y respaldo a los defensores de derechos humanos Brian David Arnache Moreno y Rosendo Duarte Ureña sindicado por las autoridades por el delito de secuestro de una ciudadana en Sabana de Torres y hoy se encuentran detenidos en la ciudad de Bucaramanga. Brian Arnache fue un estudiante de la Unipaz, hoy es un profesional trabajador social que ha trabajado y ha reivindicado los derechos humanos, su perfil más fuerte es la defensa de los derechos humanos ha acompañado comunidades. Para las organizaciones de derechos humanos como credos indicaron que esto se trata de una persecución en contra de los líderes sociales por su apoyo al proceso de paz así como las constantes denuncias que han hecho desde sus territorios a grupos al margen de la ley así como su participación en los procesos de restitución de tierras. Hoy están privados de la libertad, es saber lo que le correspondió a Rosendo y a Brian los cuales vienen liderando procesos de restitución de tierras, vienen liderando procesos organizativos a nivel rural en Sabana de Torres y en el resto de la región y que esto pues los muestra como un obstáculo para los intereses económicos de muchos empresarios y de terratenientes allí, aquí en la región. La madre de Brian Sarnache está segura de la inocencia de su hijo y confía en la justicia divina confiando que muy pronto todo quedará claro y saldrá en libertad. Dios sabe que mi hijo no es una persona que le gusta hacerle daño a nadie porque él es un trabajador social él estudió con mucho esfuerzo en la Unipaz, él es graduado de la Unipaz, estudió becado y ha sido una persona que le gusta superarse, pero para bien, para ayudar a la humanidad, no para hacerle daño a nadie él se dedica a trabajar, a hacer ayuda con los que lo necesitan él se saca el pan de la boca para dárselo al que lo necesita realmente él está muy bien, está muy fuerte, él está hecho un roble él está hecho un roble y todos tenemos la plena seguridad de que mi hijo es inocente de que él no ha hecho nada de lo que se le acusa Para las organizaciones sociales la manera de silenciar a los defensores de derechos humanos es utilizando estos procesos judiciales para callar a quienes vienen dando a conocer las situaciones de injusticia de sus territorios